Del mismo palo coplero y canto Recuerda que para llegar hasta la cumbre más alta El condor antes de volar, primero prueba la sana Si queda mucho por andar, mejor no vayas corriendo Procura siempre caminar, al blanco se llega lejos Intenta hacerlo en realidad, al sueño que te alimenta No basta con que llegue al mar, adentro de una botella De corazón te voy a dar, la gracia viejo coplero Cantando supo regalar, la cobra con su consejo El río vuelve a su lugar, la golondrina es unido Solo el amor no vuelve más, si la ilusión ha perdido Pa' donde el sol se va a ocultar, el pasto dobla la punta No hay deuda que no ha de pagar, ni el plazo que no se cumpla De la riqueza voy a hablar y escuche bien lo que digo Afortunado vivirá, quien tenga buenos amigos De corazón te voy a dar, la gracia viejo coplero Cantando supo regalar, la cobra con su consejo Del mismo palo coplero y canto ¡Gracias!